¿Qué tal? Aquí Yugure Games en un nuevo gameplay de Sword Art Online Alice y Satian Lycoris. Lo continuamos después de haber hablado con Medina. Ya muchos sabemos a estas alturas que se le fue la cabeza. Ya ni siquiera piensa en sus aliados. Como decía, Kayaba Kihiko tuvo sus razones. No sus razones, sino más bien motivos por los cuales él creía que estaba bien hacer eso. ¡No! Casi, casi. Sí. Pero Medina simplemente ya ha perdido la cabeza. Ese tipo le lavó al cerebro. Heard Sirian. Si no me equivoco. Y es que realmente lo digo. Es que realmente... Ese tipo me recuerda tanto a Chudelkin. Esa forma tan retorcida de pensar. Y el cómo alaba a la Akinela. Es como decirlo, hasta un poco enfermizo. No puedo hablar aquí. Allá hay otro pila. Allá hay otra reliquia. A la hora de encontrar los pilares debo estar atento. Pero demasiado atento porque... Para que no se me pase por alto ninguno. Ya que en su mayoría te llevan a lugares específicos del mapa. Para los cuales quieres visitar. Para los cuales quieres visitar. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Lo mismo iba a decirte yo, ¿dónde? 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 Bueno, como decía, para aprender las recetas. Aún no tengo la confianza del pueblo, por eso es que no me toman mucho en cuenta. Estas dos reliquias son las que me dan aire. A ver, si me llevan... si este camino me llevan un cofre... Si o si voy a abrirlo... Algo me dice aquí arriba... Y el cofre... ahí está. Me lo canceló. ¿Quién subió de nivel? Vení a la dirección... Y el cofre... ¡Suscríbete! Si son buenas cosas las que me dan encarnición de belleza. Este si es hermoso. Esa armadura quisiera conseguirlas para los demás. Al menos quienes no lleven una buena armadura. Ay ay ay. ¿Puedo bajar y buscar pelea esa cosa? Es de nivel 43. Muy bien. Esto. Esto. No sé si funcionará bien. Cierto. Este tipo de cosas como las otras. Y me la ganó el desgraciado. En serio no me dejó cambiar. Es muy bueno. Es muy bueno. Ese si que no me lo escribe. ¡Suscríbete! ¡Aquí, vamos! ¡Aquí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero saber que clase de objeto me va a dar este monstruo. Porque ya me hago una idea de quién me va a dar algo de lo que quiero. ¡Suscríbete! 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 Lo que sí me ha encantado de este sábado es el cómo conectar las habilidades de los cuatro personajes. En el Holy Realization sí que era difícil intentarlo, ya que si te paraban por un momento... ...te causaban knockback o te aturdían. Frenaba toda la cadena. ¡Vamos! 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 ¡X-Vamos! ¡Vamos! 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 Eso es bueno que me den esta clase de armas. A ver, en lo personal. Es que que manía la mía de frenar el arte sacra, ya que si no la invocas cuando estás con la espada afuera, una vez la guardes ya no puedes usarla. A ver, señor, 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 señor. ¿Hacia dónde tengo que ir? No me vas a hacer dar un vueltón. Todo porque cogí el mal camino. Es que ya sabía yo que esto no iba a ser tan bonito. Bueno, no tuve que darme una vuelta entera a todo el mapa. No te frenes, Kirito. Este tipo de bestias ya me dan otra clase de dropeo. Y me dan unos clásicos. Los que son comunes. Al derrotar a este tipo de bestias. ¿Cuál será este? Estoy yo piadoso. Vamos a probar. Vamos a probar. Bueno, este tipo de bestias sirven bastante cuando estás en pelea. Pero tienes que saber bien cómo equiparle esto a tus aliados. O si tú vas a estar centrado solo en curación de cómo equipártelo tú mismo. Ya hay que reformular a un solo aliado. De un solo tipo. Como decir, solo atacante. Hacer que tu aliado solamente ataque. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? 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 Ah, jeje. Ehh... Ehh... Gracias. ¿Qué? 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 Por espadachina. Me da pensar que tal vez seas Chieta quien... quien hizo eso al dragón. ¿Quién hizo eso al dragón? ¿Quién hizo eso al dragón? Pero no, sí, no, no, sí, no... Supongo que no me sentiré cómodo hasta... A ver, como decía, no me sentiré cómodo hasta... ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto? ¿Qué miedo? A ver, no haya sido una falla en el escenario ¡Qué miedo! Me asusté, de verdad Pensé que había pasado algo malo Supongo que solo no me cargó del todo bien Y esta ya la recolecté ¿Y esa cosa? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Solo me dio experiencia y yo pensé que me daría otra cosa. ¡En serio subir! Otras misiones de caza. No, yo si tengo que ir hacia aquí arriba. Es que en serio, en serio no hay... Bueno, la otra está ahí. Y esa es la forma más rápida de llegar a este lado. Creo que voy a recolectar primero la que está aquí. Y después, la que está en las mesetas de Billy. ¿Qué digo? El verger de Rauben. Creo que es esa área. ¿Qué? Lo que me faltaba es que estas cosas me hicieran. hasta el nivel fue subiendo todo por recolectar todo este bendito material allí hay una y 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 la pregunta del siglo como su lo más lógico es decir subiendo pero tampoco hay pasarse con los fueguitos y 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 hay ¡Aquí está el bendito Pilar! ¡Claro que sí! Ya que este es un lugar rojoso, desde aquí deberían haber minerales. De vez en cuando te pasas con esto, si tú vas con esta habilidad activa y te acercas. No te acercas y no que das un pequeño pasito a un acantilado date por muerto. Porque esto sí que no perdona. Ah, en serio esta cosa. No te acercas. No te acercas. No te acercas, no te acercas. 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 Que lindo. Que linda forma de morir. Lo digo así sin más. Que linda forma de morir. Pero qué bonito Lo que más me sorprende es el daño por la caída Gracias por ver el video 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 La llave Te baja pero No quisiera ¿Qué? ¿Qué? Chuta ¿Qué? 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 No, no? No, 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 no está aquí porque me la marcaría, entonces ¿Será aquí entonces? Es que lo dudo, a estas alturas dudo que sea aquí Pero es aquí donde vi, creo que, una estatua de dragón Qué hermoso clima Tengo dos de las tres Pero donde encuentro la última Esa es mi mayor duda, donde encuentro la última A no ser que sea esa bendita estatua de dragón Una llave escama de dragón Pero donde la encuentro Objetos clave La anciana me dio un carbón Esta no me la sabía Oh sí, velocidad al nadar Pero No es que sacara esta Pero realmente es Y el solomillo atorrado de red Este aquí, si no me equivoco, usa Este ingrediente Este aquí, el romero Eso lo consigo en el desierto Este, si no me equivoco No me la van a dejar destruir Voy a darle una vuelta Y ver si realmente no puedo hacer nada No me la van a dejar No hemos de derme Ahora You no, no Gracias Yo no Estoy Lo siento Lo siento Vale No De vez Aquí ORIKALCO La primera vez que oigo esa palabra pero realmente me da a pensar que es algo asombroso ¿Cómo se llamaba el arma? Jaula del tiempo Esa ropa de sabio No me da tanta defensa como creía pero me da más daño y con artes sacras Cierto no puedo destruir esto Me sigo preguntando dónde está esta cosa Ya que creo que al final esto de aquí no puedo cruzarlo A nuestro que tenga Sí, es más que seguro que no podré cruzarlo Si no sobrevivo, cuenten mi historia Es segurísimo que no podré cruzarlo Pero es que es lo único que puedo pensar No, no me dejan cruzarlo Si o si necesito Es que sabía que eso no podía ser tan bonito Bueno, dónde iba No me dejarán acercarme así Y dudo mucho que me dejen saltar este puente Ah, sí Eso sí que me lo esperaba para ser sincero Me sigue molestando ¿Dónde encontrar esa última? Ay, es que me va a dar algo No, 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 no Cogí el equivocado No era este Porque voy a subir la montaña Y no estoy de humor para estar dando toda una vuelta Es aquí ¡No! De nuevo, qué tonto Es esta A ver, ahora sí GENERATE ARIAL GENERATE GENERATE RUMINOSER GENERATE 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 ARIAL DISCHARSE Pero es raro porque no me la marco Me falta un 7%, lo voy a completar, ya por mi propia cuenta Esta vez no voy a cometer el mismo fallo, la otra vez me caí por estar distraído Ya que no me dejan subir esta parte de la montaña Y eso que está ahí al fondo GENERATE ARIAL GENERATE GENERATE ARIAL Me da un daño, con tremenda caída Me imagino que es por el daño reducido de las caídas que me da la habilidad de viento El arte sacra de viento Esta si ya la revisen Ahora si estamos en el mismo canal Y eso es lo que nos quedamos.. ¡Eso es lo que nos quedamos! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! Ahora sí, vamos a salvar a Sheta. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Eso sí que fue extremo? ¡Suscríbete! 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 ¡Geja! Lo prometo. ¡Oh! ¡Jao-chan y Kiritu! ¿El hermano? ¿El hermano? ¿Velcúri? ¿Pero qué está en la ciudad? El mensaje de los Si lo que pasa es que no es un riesgo, no es un riesgo. Yo también les voy a dar a ustedes. Es muy fuerte que los hermanos nos acompañan. Vamos a ir al lugar. ¡Ah! ¡Muy bien! No, 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 no. Y por si fuera poco será aquí. Esa creo que es la forma más rápida de llegar. Realmente me muero de ganas por ir al cañón del oeste. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Bueno, no. Tampoco no está muy lejos del destino. Y si no me equivoco haces la entrada al fuerte donde está Medina Y si no me equivoco ¡Siria! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!! ... ...¡¡¡¡¡ Leo!! Hiç. Además, este hacesenta a su lugar. De nada. Pero me recuerda tanto a Chudekin. ¡Maldito pervertido! ¡Maldito pervertido y a la verdadero sogar! ¡Maldito pervertido al ambas y a veces o no por la confianza! ¡No! ¡Maldito pervertido! ¡Maldito pervertido con las reslas! ¡Gol Gedanken aquí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No 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 puede ser que la guerra de todo lo que no puede ser. Por lo tanto, no puedo seguir conmigo. Los hombres y las personas que están viviendo cada vez. Por lo tanto... ...y para que se sientan a dormir. Los hermanos, ¿no? ¿Pero qué? ¿De acuerdo con alguien que tiene sabias palabras? Ah... ¿Qué es lo que te pasa aquí? ¿A la verdad es lo que te da la propiedad? ¿Qué es lo que te pasa aquí? ¿Qué es lo que te pasa aquí? ¿Qué es lo que te pasa aquí? ¿Qué es eso? Pero yo, ¿qué es lo que tiene que ver con los 6 años? ¿Puedes ver que no hay nada? Y ahora, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que ver con los niños? ¿Qué es lo que tiene que ver con los niños? Mi padre... Yo creo que me gusta que, ¿qué es lo que tiene que ver con los niños? ¿Qué? Mi madre... Mi madre, ¿qué es lo que tiene que ver con los niños? Mi madre, me gusta que las personas con la vida de los niños... ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No olviden activar la campanita y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. 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 Bye.